que es el ciclo que empezamos a hacer con la Universidad CLAE. El instituto se lanzó en el mes de marzo, y bueno, la primera charla fue en marzo, esta es la novena charla, y con esta charla damos por cerrado este primer ciclo. Muchos de ustedes creo que también participaron en lo que hicimos con el CURES, que hicimos un curso de educación permanente, para el instituto la idea es recalar en la historia de Maldonado, básicamente en los estudios de Maruja, pero bueno, no solamente los estudios de Maruja, y también poner en diálogo gente que está estudiando, investigando, trabajando, desde el departamento de Maldonado, que eso es como un poco una idea que viene del éxito, porque la tomamos de toda la actitud y todo el trabajo que tuvo Maruja a lo largo de su vida, y como propuesta también muy temprana de La Ballena de Papel. Como de aprender a dialogar entre nosotros desde el lugar de misión, y que el lugar de misión fuera el lugar en el que se vive, el lugar en el que uno trabaja y vive y está acá. Entonces, bueno, esa idea de promover y de pensar desde la región, desde el departamento, en aquel caso, en el caso de La Ballena de Papel, ellos hablaban mucho de la centralización y de Montevideo, salvando los casi 60 años que nos separan de esa ballena de papel, sigue habiendo centralismo en el Uruguay, o sea que también pensamos que es una buena idea pensarnos desde ahí, desde el territorio. Bueno, nuestra idea al hacer tanto los ciclos como el curso de educación permanente, como les decía, es recalar en Maldonado, en la historia de Maldonado, en una rica historia de Maldonado que nos parece que vale la pena revisar y volver a leer, en todo caso, y bueno, hemos tenido estas ocho charlas anteriores, que han sido diversas, y en las que tratamos esto que también les comentaba, que es poner en diálogo estudiosos y gente que está trabajando con distintos temas desde el departamento, ¿no? Tuvimos la primera charla que fue a cargo de Laura Brung y de Betro Chong, después algunas relacionadas al mar, que fueron de Antonio Lezama, y de su grupo, Eduardo Kelgian y Rodrigo Torres, otra que era el humanismo médico desde Maldonado, que la dio el doctor Humberto Correa, otra que fue la pandemia en Maldonado en 1918, que la dio la doctora Sandra Burgues, después inmigración canaria en Maldonado, que la dio Daniel Delgado, que también nos ha acompañado en este ciclo, Artes visuales, miradas canónicas desde Maldonado, Federico Siqueira, que es integrante del instituto, después la pasada que fue por debajo de Maldonado, que es todo el tema de esa historia de los túneles, que la dio Carmen Curbelo, y ahora esta, que va a presentar Marcelo de León, Marcelo de León Montañez, que también forma parte del instituto, y voy a presentar a Marcelo, así él empieza a hablar de su trabajo. Marcelo de León es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, como doctor en Derecho y Ciencias Sociales. También es maestrando en este momento en Historia en la Universidad de Montevideo. Cursó estudios de la Licenciatura de Ciencias Históricas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la UDELAR, donde fue colaborador honorario en el Departamento de Historia Universal y ayudante en el Departamento de Historiología. Participó en investigaciones para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Derecho y Facultad de Ingeniería. Es autor de artículos, libros de temática histórica, entre los cuales se incluye la reflexión historiológica en María Díaz de Guerra sobre la obra de la historiadora local. Bueno, y tiene ese libro que ahora no sé si Payas hizo referencia, que es el de Perujo, que es el libro, el temerario y deslenguado doctor Perujo, que es un libro grande, importante, que Marcelo ha trabajado mucho. En esta charla que va a dar hoy es sobre Juan Montañez, que fue el patriarca de una de las familias fernandinas de mayor antigüedad. Llegó a Maldonado alrededor de 1795, cuando la ciudad llevaba apenas cuatro décadas de existencia. A lo largo de su vida, que se extendió al menos hasta 1838, vivió las transformaciones políticas, demográficas y urbanas de los turbalatos años del proceso independentista. El propósito de esta charla es recorrer aquellos años y detenernos en algunos momentos y aspectos de Maldonado dentro del primer siglo de existencia de la ciudad. Bueno, así que se quedan con Marcelo, que nos va a pasar a hablar de Juan Montañez. Ok, muy bien. A ver, estoy con el micrófono encendido. Perfecto. Muchas gracias, Silvia, por la presentación y muchas gracias a todos los que están aquí por asistir, como decía Silvia, a la última serie del ciclo de charlas que esperamos continuar el próximo año. El tema de la charla de hoy, como les decía, es una combinación de la historia de Maldonado con la de Juan Montañez. Es una biografía de Juan Montañez, en primer lugar, porque hay muy pocos elementos. Pero, en segundo lugar, porque a mí lo que me interesa es rescatar lo que es la vida cotidiana, la historia de las mentalidades, que es lo que he trabajado. Y en el caso del lenguado, como alguien le llama, es un poco lo que hice. Utilicé la excusa de la línea biográfica del doctor Perujo como para tratar de entender lo que era la época y las peculiaridades de su tiempo. En este caso, como es el fruto de dos años de investigación continua, pero en realidad, los primeros amagues los hice a fines de los años 80 y en la década del 90. Pero, en este momento, es un trabajo que lleva unas 300 páginas, por lo cual, por razones de tiempo necesariamente, lo que voy a hacer hoy es darle algunos pantallazos de esos aspectos que he ido tocando relacionando la historia de Juan Montañez con la historia del Maldonado. Va a quedar mucho afuera, pero la idea es, como les digo, dar una idea de algunos aspectos de Maldonado y evitar aquellos que son fáciles de encontrar en otros textos y bibliografías que ustedes ya conocen. Entonces, voy a compartir con ustedes el material. Me gusta mucho trabajar con imágenes porque creo que ayudan a transmitir el mensaje. ¿Pueden ver ahí las diapositivas? ¿Sí? Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias, como les decía, el objeto de la investigación en la que estoy trabajando en realidad toca varios temas del Maldonado en los años en que Juan Montañez vivió aquí. Toca temas de historia regional porque la historia específicamente de la ciudad de Maldonado, fundamentalmente, microhistoria, que son elementos de la pequeña historia, o sea, que a veces pasan desapercibidos en la historia general, pero son importantes para una pequeña comunidad o contribuyen en la historia general, pero es imposible computarlos. En este caso, es más fácil trabajar este tipo de pequeñas historias cuando uno se acota a los temas. También tiene mucho sobre la vida privada, la historia de las mentalidades, la historia de los farlandinos de la época, la historia de los cambios urbanos y también es demografía y temas como de la esclavitud que ha sido, encontré este material muy interesante al respecto. Pero, como les digo, esto es como para tener un pantallazo de los temas. Les voy a presentar brevemente a Juan Montañez, cosa de que en las referencias que haga posteriormente, ustedes sepan de quién estoy hablando. Juan Montañez nació en la villa de Ozuna, en Andalucía. Hasta ahora se ha manejado la fecha de 1761, pero yo me oriento por la de 1757. En realidad, hay cinco documentos que dan dos fechas para uno, dos fechas, otros, perdón, dos dan una fecha, dos dan otra fecha y hay un último documento que tiene una fecha que obviamente fue alterada por una historia que en otro momento les contaré. Personalmente, decidí optar por la fecha de 1757 que se basa en los padrones de vecinos de 1820 y 1826. En cuanto a la fecha de fallecimiento, lo que sabemos con seguridad es que él vivía en 1836 cuando tiene lugar el censo de vecinos de ese año y también el registro cívico de ese año que computa a las personas que pueden votar. Es probable que estuviera vivo en el año 1838 porque ese año contrae matrimonio a su hija Ignacia y se aclara que los padres del novio son finados pero no se hace ninguna especificación con respecto a los padres de la novia lo cual permite suponer que Juan Montañés todavía vivía. Ustedes estarán, yo sé que hay varios Montañés, Ernesto Duarte Montañés está aquí, Nené Montañés, también tengo tía por aquí, Fernando, somos primos, somos familiares también, ustedes conocen la legendaria longevidad de los Montañés, aparentemente ya comenzó con nuestro querido ancestro Juan Montañés, para esta época él andaba por los 80 años y su segunda esposa de la cual descienden la mayoría sino todos los Montañés que viven en Maldonado también falleció pasados los 80 años lo cual es muy inusual en una época en la cual el promedio de vida era 40 años. De los hijos confirmados solamente hay algunas teorías que incluyen otros hijos, yo solamente incorporé a mi estudio aquellos de los cuales obtuve alguna prueba documental de que existieron y tenían vínculo con Juan Montañés. Para hacerlo brevemente, perdón, 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 antes de llegar a eso, disculpen, disculpen, él nace en Osuna en el año 1757, emigra a Buenos Aires alrededor del año 1775, contrae matrimonio con una americana, y los que me conocen saben que no uso la palabra americana para referirme a alguien de Estados Unidos, sino a alguien de las Américas, especialmente en esta época en la cual americano se aplicaba a las personas de la América hispana, eran los españoles americanos. Con esta americana bonaerense se casa alrededor de 1788 y en Buenos Aires nacen tres de sus hijos. En algún momento, a mediados de la década de 1790, Juan Montañés emigra a Maldonado y en 1799 nace la primera hija fernandina de Juan Montañés. Recuerden que el proceso fundacional de Maldonado comienza en 1755, luego en 1757 se traslada a su ubicación actual, de modo que Montañés arriba a la ciudad cuando tiene apenas cuatro décadas de existencia. Él va a tener dos hijos más hasta que en 1806 ellos están radicados en Santa Teresa, aparentemente él era militar, estaba retirado y posiblemente fue asignado allí como parte de su retiro. Muere su primera esposa, contrae segundas nupcias con una mujer de origen canario, Teresa Rodríguez, con la cual tiene ocho hijos, el último de los cuales ustedes observen nace en 1832, cuando Juan Montañés pasaba la setentena de edad, y de esta rama es de donde desciende la totalidad o casi totalidad de los Montañés que nosotros conocemos. De hecho, en realidad los más prolíficos fueron Sinforiano Montañés y Domingo Esteban Montañés. Esto es una lista de los hijos que he podido detectar de Domingo Montañés y Catalina Delgado, ellos fueron los más notorios en número de hijos. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar de Nazario, el famoso por el pícaro de su época. Sinforiano y Josefa tuvieron un menor número de hijos, pero también su familia tuvo abundante prole, de los cuales mi ascendencia viene por José Fidel Julián, Isidora es para Fernando y Ernesto Duarte Montañés, después vas a tener que decirme cuál es la tuya. Luego tenemos por Sinforiano a Raúl Montañés, que ustedes saben por el nomenclator y el odio a Montañés es la misma línea de José Fidel era mi tía abuela. Suficiente con eso solamente por ahora para que tengan una idea. De los oficios que tuvo Juan Montañés, sabemos que estuvo en la milicia, llegó al cargo de sargento que era el máximo al que podían acceder las personas que provenían del pueblo llano. Juan Montañés no provenía de la nobleza. Hay una teoría que lo ha querido bueno, perdón, no me lo ha querido. Se ha preguntado si tiene vínculo con los Montañés de las Islas Canarias que eran una familia noble. No encontré ningún vínculo a favor y toda la evidencia indica que no lo eran sino la evidencia es en contra de una relación con ellos. Juan Montañés no pasó a los cargos altos en primer lugar como digo es una prueba de que él no tenía sangre noble. Luego de su retiro él tiene otras actividades él tiene es comerciante tiene una pulpería luego cambia deja la pulpería alquila caballos y finalmente termina como cigarrero al menos es el último oficio que tenemos registrado de Juan Montañés. Muy bien ahora pasando a las historias de brevemente las fuentes trabajé con fuentes hemerográficas o sea prensa la prensa en realidad no hay prensa de Maldonado porque el primer periódico aparece en 1873 pero sí hay prensa a nivel nacional con referencias luego hay muchos testimonios de viajeros hay correspondencia hay leyes que tienen que ver con el periodo algunos de esos viajeros son Alvear que exploró la zona y estuvo aquí en 1784 el francés Senilaire que estuvo aquí en 1820 el francés D'Orbigny que estuvo en 1826 y Darwin que seguramente es el más famoso de todos para el año 1833 también incluyo por supuesto las visitas a archivos y los aportes que agradezco mucho la invaluable ayuda de Daniel Delgado que me ha ayudado muchísimo con sus propias investigaciones y gracias también Fernando que me aportó por los resultados que tenía de sus conexiones con los montañés datos de genealogía al margen solamente quería mencionar porque es una oportunidad de un homenaje póstumo dos personas que en su momento tuve la suerte de entrevistar y me dejaron ricos testimonios orales sobre el maldonado de fines del siglo XIX y el siglo XX por dos proyectos de investigación varios proyectos de investigación involucrados con historia oral de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y del CLAE en esa época todavía no era universidad me refiero a Carmelita Tejera a Carmen Tejera de Montañés que tenía una memoria prodigiosa y no solamente para la historia de su familia sino también para la familia política de ella en esta historia lo que incorporé es un dato muy valioso para mí que ella decía mi suegro José Fidel Montañés nieto de Juan Montañés siempre decía que había tres montañés viejos mi investigación lleva a la conclusión de que los tres montañés viejos fueron los sucesores del patriarca Juan Montañés en pasar la antorcha de la figura respetable de la familia y esos tres montañés viejos eran Domingo Montañés Sinforiano Montañés y un tercero que yo sospecho que era Juan José Montañés porque es un nombre que se mantendría después repetido en la familia la otra señora que está aquí es Elodia Montañés que también tuve la suerte de entrevistar era cuñada de Carmelita esta foto está tomada en Montevideo en el año 1927 Elodia como les digo específicamente para esta historia de ellas es poco lo que tomé pero quería homenaje porque dejaron mucha historia rica de la vida cotidiana del mal donado de su época pero Elodia fue la que transmitió el recuerdo transmitido de generación en generación de que el apellido original de la familia no era Montañés sino que fue un apellido que se cambió a lo largo del tiempo terminamos siendo Montañés pero no era el principal muy bien pasando entonces ahora Montañés llega a Maldonado en el año entre 1793 y 1796 como lo sabemos porque Rafael Pérez del Puerto que fue ministro de Real Hacienda durante varios años años después se retira a Buenos Aires y quiere vender una propiedad que estaba ubicada en la esquina de 18 de julio y 25 de mayo donde estaba la galería 18 supongo que todavía se llama galería 18 ¿verdad? él quiere vender esa propiedad pero el gobierno le dice que no que la propiedad le pertenece al estado inicia un litigio y para probar que la propiedad es suya porque los documentos se perdieron durante la invasión inglesa de 1806 él convoca a los vecinos más antiguos de la localidad vecinos que vivieron entre 1793 y 1796 uno de esos vecinos es precisamente Juan Montañés ese testimonio de Juan Montañés muy breve dice tocante lo que usted me pregunta y él continúa puedo testiguar que etcétera etcétera por breve que sea es un testimonio muy rico porque gente como Juan Montañés que pertenece al pueblo llano que pertenece al grupo de los labradores los trabajadores carpinteros herreros soldados rasos generalmente no dejaron testimonio en su paso por el mundo la escritura las fuentes se dedicaron registraron lo que era la clase alta o la clase educada o la clase importante el clero pero el pueblo común y corriente normalmente pasó anónimo entonces es una joyita tener la voz de Juan Montañés que la rescata Maruja Díaz en precisamente las ocho manzanas alrededor de la ciudad de Maldonado este mapa es de 1803 Maldonado una pequeña población estaba tapada casi oculta de la vista desde el mar por las arenas acá dice parches verdes de juncos perdón y la ciudad en sí ustedes pueden ver lo que se destaca acá es un damer es muy pequeña las dimensiones son pequeñas lo que tienen es la plaza que en realidad la plaza era simplemente un gran espacio vacío elogiado por los viajeros pero simplemente era un gran espacio vacío que se utilizaba para venta de comestibles ahí se alquilaban caballos ahí se traía la carne para vender también la iglesia está marcada aquí con una cruz pero la iglesia en realidad es la iglesia en construcción en el año 1813 había comenzado la construcción de la actual catedral pero no se terminarían las obras hasta el año 1895 en este momento de 1803 el servicio religioso tiene lugar en el cuartel de dragones que está marcado aquí luego ustedes pueden ver algo estos espacios en blanco es una característica que Maldonado conservaría y se puede ver en fotos hasta el siglo XIX que son los grandes espacios verdes dentro de la ciudad las quintas muchas casas de Maldonado tenían quintas además de patios y en el caso de mi familia los testimonios orales hablan de la quinta que tenía José Fidel Montañez en la calle Juan Carlos ahora está edificado porque se fraccionó y también en la segunda propiedad que hoy ocupa la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días ahí estuvo su segunda casa y toda la zona que estaba en la esquina eran zona de frutales y quinta el aspecto de Maldonado Maldonado era una ciudad muy sencilla era una ciudad muy modesta no tenemos representaciones de la época pero esta que es del pintor Besnes Yrigoyen del año 1839 del pueblo de Santa Lucía les puede dar una imagen aproximada de cómo debió verse Maldonado en la época en que Juan Montañez llegó aquí la mayoría de las casas eran era un pueblo pobre la mayoría de las casas eran de barro de techos de paja de bosta era también dice que se utilizaba también para empastar había algunas casas de mejor calidad como la casa de Domingo Hermida que fue cabildante y si yo recuerdo bien estaba ubicada en la calle 25 de Mayo casi dodera no había casas con mirador todavía hasta donde yo sé las casas con mirador van a aparecer más avanzado el siglo XIX pero sí había algunas casas con azotea a lo que pasan los años las casas con azotea se vuelven más frecuentes abundan más e incluso algún viajero habla de que es posible caminar por varias casas sin bajar al piso porque se comunica de azotea en azotea en lo que sí había si bien no había miradores lo que había algo que protegía de encima las azoteas el acceso hay un testimonio de un soldado que cuando entra a una casa en los que hay los vecinos Fernandino están en azotea por las trampillas asesinan a los invasores eso significa que las casas debían tener una protección para esas trampillas en algunas casas más elaboradas como la de Domingo Hermida más que trampillas lo que tenían una habitación completa encima y eso se sabe por la tasación de alimentario de la sucesión pero recuerden Maldonado no tenía realmente casas destacadas en esa época la casa más destacada era el Ministerio Real Hacienda y casa de Rafael Pérez del puerto y alguna más como la de Hermida que aparentemente era de las mejores de la ciudad este es el damero principal el primer plano de Maldonado desde el año 1783 accidentalmente fechado en algunas obras en 1793 pero es del 83 y es el que utiliza Maruja Díaz en su obra Las Ocho Manzanas alrededor de la plaza de la ciudad de Maldonado Juan Montañez llegó en esos años entre 1793 y 1796 probablemente él pertenecía al ejército y existe la posibilidad de que haya venido asignado ese era un momento de pequeño auge comercial que tuvo Maldonado gracias a la Real Compañía Marítima de explotación de ballenas y lobos marinos es posible que haya venido solo porque hay un hiato muy interesante de hijos hay una sucesión de hijos hasta 1791 y luego ausencia hasta 1799 lo que me hace pensar que él vino solo y su esposa y los hijos menores se sumaron después en ese caso es probable que él haya vivido quizá al comienzo vivieron en el cuartel pero naturalmente ya con familia los soldados podían vivir en casas particulares incluso podían tener negocios particulares un caso famoso es el de Andrés Recalde que llegó a tener una pequeña fortuna para Maldonado entonces es probable que él viviera en algún lugar de este damero con respecto a su casa no sabemos cómo era pero sí sabemos cuáles eran las comodidades que se esperaban de lo mínimo que tenía que tener una casa de la época este es lo que el equivalente a una vivienda económica es una propuesta de vivienda de poblador creada por Rafael Pérez del Puerto para Maldonado y para la fundación de la Villa de Rocha en ella lo que hacen es como la idea es que sea económica pero que tenga lo mínimo que se esperaba en ese entonces lo primero es que la casa tiene que estar por encima del nivel de la calle lo cual es lógico para evitar que durante la lluvia entre la arena o la tierra luego tienen el acceso las casas pobres normalmente no tenían ventanas de vidrio tenían ventanas de madera casas más elegantes podían ser más sofisticadas había un acceso a la comunicación con la calle que de acuerdo a algunos testimonios las ventanas tendían a ser un poco alto para evitar que los transeúntes miraran en la intimidad de la casa había dormitorio las casas tenían patio que es algo típico en la arquitectura colonial española con variaciones pero era fundamental sobre todo para un espacio completamente privado y ajeno a la vista de los de los extraños es el espacio íntimo y reservado para la familia la cocina naturalmente estaba fuera estaba apartada por dos razones una para evitar que los olores entraran a la parte principal de la casa y la segunda razón era para evitar riesgos de perdón riesgos de incendios recuerden que era muy fácil que esto se comenzara a arder y no había realmente un servicio de bomberos lo que está faltando aquí naturalmente es el retrete y está faltando el aljibe el aljibe porque no todas las casas disponían de aljibe dependía del lugar que les tocara y el retrete porque se dejaba la libertad del propietario donde lo iba a ubicar siempre iba a estar afuera porque el retrete o el baño interior es un invento mucho más moderno que además para fines del siglo XIX y comienza en realidad con la clase alta excepto excepciones en ciudades europeas pero lo típico es que el baño no se va a incorporar sino hasta mucho más adelante entonces el retrete en algunos casos de Maldonado por ejemplo estaba ubicado acá también tenían que dependía la ubicación según donde pudiera haber un manantial la idea es que estuviera alejado del manantial de la arquitectura colonial de la época de Montañés desafortunadamente no queda nada excepto lo militar la arquitectura civil desapareció por completo los últimos vestigios al menos según el análisis del historiador y arquitecto Fernando Capurro en la década del 40 1947 para entonces él pone dos o tres ejemplos para que tengamos una idea de cómo fue la ciudad que conoció digamos que pudo conocer Juan Montañés ya entrando en el siglo XIX este es un buen ejemplo es la casa de Poffam Poffam era un oficial británico que fue el gran impulsor de la invasión de 1806 cuando ellos llegaron cuando ocuparon los británicos se instalaron la tropa fue instalada en los cuarteles y las mejores casas fueron asignadas a los oficiales ellos se alojaron ahí y la llamaban hotel en inglés antiguo la palabra hotel no significaba realmente hotel en el sentido moderno sino fonda elegante entonces usaban el nombre del hotel tal o cual según el apellido del oficial que estuviera alojado allí a él la tradición dice que le tocó esta casa estaba ubicada en la calle de 25 de Mayo entre Dodera e Isla de Gorripe disculpen que todavía uso nombres antiguos en las calles de Maldonado casi casi digo la calle de Montevideo en lugar de Pérez del Puerto y acá tienen por ejemplo ven que esto no es colonial de esta fotografía es de Enrique Burnett de fines del siglo XIX publicada por Varese en el libro de Náufrago a Pioneros la única casa que Capurro dice que corresponde al periodo colonial es esta casa las otras serían posteriores de las cuales ustedes ven que algo se mantiene pero la casa más antigua esa es la que desapareció en la década de 19 a fines de la década de 1920 en cuanto a los interiores cómo pudo ser la casa de Juan Montañez podemos imaginarlo por algunos datos son muy pocos pero algunos hay de lo que dicen los visitantes esto no es de Maldonado es una casa elegante de una porque hay como les decía hay poca iconografía hay que usar la imaginación y transportarla a Maldonado pero hay algo en común esta es una casa elegante de Buenos Aires de comienzos de las primeras décadas del siglo XIX que corresponde a lo que los viajeros observaron en Maldonado observaron que las casas eran modestas pero no tenían casi muebles tenían muy poco mobiliario las ventanas tendían a estar altas uno de los que se queja al respecto es Darwin y estaban más bien despojadas de adornos en esta casa ustedes ven incluso siendo una casa con potencial para adornarla prefieren una decoración minimalista lo que ven atrás es algo que también los historiadores han reconstruido eran los típicos poner los retratos de ancestros alguna imagen de alguna figura ancestral sobre la cual contar anécdotas o historias o hazañas en esta lo que hay acá es una tertulia con mate que seguramente ocurrió en Maldonado porque era una forma típica de pasar el tiempo posiblemente con menos elegancia que estas señoras excepto por el detalle de que los visitantes siempre destacaron que las mujeres de Maldonado se vestían mejor que los hombres la moda de Maldonado no estaba muy al día pero en cualquier caso las mujeres trataban de estar al día y los hombres estaban un poco detrás recuerden que Maldonado estaba casi en los confines de la frontera y las noticias de moda no llegaban con mucha con mucha rapidez incluso uno de los visitantes se asombra de que hay un carruaje que utiliza la autoridad de Maldonado como que fuera el mayor el elemento de mayor elegancia y en realidad para Europa de donde él viene él es británico es un elemento antiquísimo lo otro que tienen en esta figura es la criada la criada es esclava Maldonado tiene un pasado de esclavismo que en realidad es bastante diferente a lo que uno quisiera creer para 1820 por ejemplo el 33% un tercio de la población de Maldonado era esclava si contamos los hogares que tenían esclavos el 40% de los hogares de Maldonado o sea casi la mitad de las familias fernandinas tenía por lo menos un esclavo en su casa en 1836 el centro indica que las cifras bajan pero bajan solamente a un cuarto y para entonces hay muchas violaciones de lo que es la ley la ley por ejemplo decía que había libertad de dientes desde 1825 había libertad de dientes confirmada por la constitución de 1830 estaba prohibición del tráfico y sin embargo abundan los esclavos niños en Maldonado en la época de 1836 no era exclusivo un fenómeno exclusivo de Maldonado ocurrió también en San Carlos ocurrió también en Montevideo naturalmente ocurrió también en Rocha que son los lugares que he explorado continuando entonces con la esto es un pequeño detalle anecdótico que me permitió la investigación de Maldonado accidentalmente descubrí esto que amablemente la diaria de Maldonado publicó yo seguí la historia que ya conocía de antes de que la plaza de Maldonado alguna vez había tenido cachimbas siempre me había parecido un poco extraño porque cerrar a negar las cachimbas de la plaza y quedarse con la cachimba del rey que está mucho más lejos pero bueno eso es lo que decían los textos vamos a creer en los textos continuando la investigación descubrí que había una contradicción de información para hacer la historia breve esto es lo que ocurrió hay un manuscrito que en realidad es un plagio de un pero es una persona que estuvo acá que habla de lo que ustedes tienen acá había cachimbas en la playa de Maldonado y estaba también la otra cerca del pueblo que es la que conocemos como cachimba del rey en 1882 esto se pone en imprenta y la persona que la publica o que la transcribe comete un error y en lugar de decir cachimbas abiertas en la playa dice cachimbas abiertas en la plaza unos años después 20 años después hay una segunda edición que corrige el error pero años después de ahí en más perdón los historiadores comienzan a tomar una u otra versión desafortunadamente Carlos Seijo que es uno de los principales historiadores locales toma la primera publicación que tiene el error y como Carlos Seijo tiene una gran reputación el error se continúa repitiendo hasta tan recientemente como 2015 las últimas publicaciones que vi como me picó la curiosidad y había contradicciones me dediqué a investigar a fondo afortunadamente el manuscrito está disponible en la biblioteca nacional una vez que la pandemia empezó a aflojar pude acceder a él saqué una fotografía y sí este es el texto que dice la cita de Seijo pero ustedes pueden leer acá que el manuscrito original tiene claramente escribe plaza con una zeta y playa con otra obviamente Maldonado no tenía cachimbas en la plaza perdón las cachimbas estaban obligadas en la playa la provisión de agua más famosa es la de la guada pero había otros lugares también lo que sí había en la plaza de Maldonado era algún pollo que servía para luego serviría para proveer de agua los jardines y es lo que Seijo confundiría con cachimba él pensaba que era una de las viejas cachimbas y no lo era eso es más bien lo que está acá es una foto ya cuando la cachimba había sido alterada cuando Montañés llega la cachimba es básicamente es un pozo a ras del suelo abierto pero luego quieren protegerlo y le ponen un murito con lo cual terminan desafortunadamente estropeando la calidad del agua esa foto es de los años 40 en 1799 nace Saturnina fue bautizada probablemente en la primera iglesia que tuvo Maldonado que un geógrafo el ingeniero que visitó acá calificó de rancho indecente como se caía tenía necesidad de reparaciones frecuentemente en 1801 lo derrumban y abren temporariamente hacen un boquete en una sección del cuartel de dragones que no tenía capilla pero abren una sección para que funcione temporariamente como capilla hasta que se eriza el nuevo templo de Maldonado desafortunadamente con las invasiones inglesas eso va a quedar detenido pero esta es la capilla que tiene la adaptación también acá la arreglan para que pueda tener lugar para colocación de elementos religiosos ahí va a ser bautizado el segundo hijo de Juan Montañez que es Martín Pedro Rafael ahora pasamos un poco eso es un poco de la ciudad pasamos un poco a las mentalidades y costumbres de la época Maldonado como ustedes saben durante mucho tiempo igual que otras partes del país celebró la noche de San Juan era un gran festejo Isidoro de María cuenta las tradiciones en Montevideo Antiguo que naturalmente se pueden traspasar a Maldonado también la gente comenzaba el día preparando la comida para todo el día todos los Juanes se saludaban a los Juanes y las Juanas incluso si no tenían relación con San Juan con San Juan Bautista incluso si eran de otro de otro santo pero que se llamara Juan era un día de gran alegría pero desafortunadamente la familia Montañés quedó enlutada porque el día 24 de junio falleció repentinamente Petrona González la primera esposa de Juan Montañés ahora Petrona va a ser enterrada el 26 entonces me quiero detener un poco en las costumbres funerarias de la época en la época lo que se acostumbraba era darles un día entero antes de sepultarlos porque existía terror a enterrar había muchas historias y terror de enterrar gente viva entonces para asegurarse de que eso no pasara se les daba un día ¿por qué Petrona no fue enterrada el 25? ¿por qué fue enterrada recién el 26? la gente que demoraba dos días en ser enterrada normalmente es porque era gente de la clase alta y Petrona no lo era tiene que haber otra explicación la otra explicación es la siguiente surge una de las pistas desde un testamento un señor en Montevideo dice si muero en la tarde que me entierren al día siguiente ¿qué quiere decir eso? que la gente tenía pánico a la noche y a las tinieblas porque la asociaban con el mal entonces querían ser enterrados en la mañana si era temprano mejor mi teoría pues es que Petrona murió en la noche del 24 quizá debido a los festejos de la noche de San Juan murió en la noche y no pudo ser enterrada 24 horas después porque todavía era la noche del día 25 por lo cual fue enterrada recién el día 26 de junio del año 1811 no tenemos una ilustración de época para el funeral pero sí sabemos algunas costumbres en esta foto que es la que más se acerca les voy a dar una idea de cómo la costumbre funeraria de la época primero no había casas mortuorias se velaban en la casa las personas el rey ya desde la época de Felipe II había establecido ciertas reglas por ejemplo se podían poner determinadas velas aquí y también en los nichos era para tener cuidado con los posibles incendios la mortaja no podía ser de colores chillones porque era irrespetuoso esto aquí es blanco como el cajón porque la difunta tenía 15 años o sea es un símbolo de la inocencia obviamente para Petrona debió ser vestida se los preparaba vestidos en color oscuro el cajón no se enterraba el cajón típicamente se alquilaba porque eran bastante caros entonces se envolvía en una mortaja y se sepultaba Petrona debió ser sepultada en el cementerio de Maldonado que en ese entonces funcionaba anexo a la actual catedral o sea lo que había sido la iglesia que estaba en construcción finalmente el cuerpo lo sacaban la gente con más dinero lo que podía darse el lujo de tener una visa de cuerpo presente porque había diferentes tipos entierro de limosna entierro menor entierro mayor cantado etc ellos no tenían demasiado dinero hasta donde yo sé así que pienso que tuvieron simplemente un entierro común y corriente y además no hay ninguna anotación específica al respecto cuando sacaban el cuerpo la tradición decía que trataban de poner que el difunto mirara hacia su nueva vida para que no extrañara la vida que dejaba atrás y de ahí el origen de salir con los pies para adelante que nosotros conservamos como una forma de decir que alguien murió al menos donde yo he vivido la usan no recuerdo si en Maldonado también estos años eran años de mucha turbulencia y Juan Montañez se encontraba en una situación muy peculiar porque él era español pero su familia era americana recuerda americano en sentido de persona nacida en las Américas en 1812 por ejemplo aparecen unos pasquines en la plaza de Maldonado donde lo que piden es la muerte dice muera cuánto español hay obviamente es una incitación a la violencia porque recuerden fue todo muy rápido y la gente estaba confundida para que se hagan una idea Juan Montañez llega a nuestras costas como ciudadano español llega a Maldonado como ciudadano del territorio y termina su vida como ciudadano legal termina su vida como extranjero y en el interín fue ciudadano de las provincias argentinas fue ciudadano del imperio de Portugal fue ciudadano del imperio del Brasil fue ciudadano legal uruguayo y siempre en definitiva fue ciudadano natural español fueron años muy confusos y hoy a la distancia todo parece claro pero en la época no lo era tan así quizá por eso en 1813 él participa en un acto político donde eligen un diputado para el congreso de Capilla Maciel y tanto él como su hijo mayor aparecen entre los firmantes de diputado no sabemos si lo hizo porque realmente creían la causa o si lo que estaba haciendo era por las dudas estar mostrando su lealtad lo cierto es que él le pide a otro a un señor delgado que no es pariente de Daniel Delgado pero coincide en el apellido pide que firme por él no sabemos por qué porque Juan Montañez se había firmado pero él pide irónicamente este señor delgado que firma por él dos años después se convierte en un férreo oponente de los godos godos era el término despectivo para los españoles y básicamente hace un llamado con responsos y toques de campana de muerte llama a los niños de su escuela para que griten vivas al maestro delgado y mueras a un contrincante que él tenía van cantando con su grupo de partidarios serenata fúnebre delante de las casas de los vecinos que apoyan a la causa y quizá Juan Montañez fue uno de ellos no lo sabemos lo que quiero decir con esto es que hoy a la distancia a veces se pierde lo horrible que debe haber sido para ellos esos tiempos de gran inseguridad si se quedaba por ejemplo tenía que ser leal si partía corría el riesgo de confiscación varios Felipe Cabañez que es también un personaje muy importante de Maldonado que Maruja cita por su participación en la real compañía marítima su gran aporte él va a perder todo confiscado porque él emigra a Montevideo y los emigrados son las personas que buscan refugio en la plaza de Montevideo en algunos casos se les devolvieron pero el riesgo estaba bien rápidamente llegamos al año 1815 Juan Montañez lleva cuatro años de viudés hay que ponerse en la mentalidad de la época y la situación de la época Juan Montañez tiene 58 años es un hombre prácticamente anciano para la época ojo no lo tomen a mal recuerden que yo tampoco me cuezo al primer hervor pero en la época con un promedio de vida de 40 años Juan Montañez podía no tener una larga vida ¿cuál era el mayor problema? no había previsión social con lo cual una vejez tranquila dependía de tener hijos los hijos nos iban a cuidar y los hijos iban a trabajar por nosotros cuando nosotros no pudiéramos hacerlo por ejemplo años después tenemos el caso de Francisco Cruzado Francisco Cruzado que es en cierto modo es pariente de Juan Montañez por parentesco político él aparece al final de su vida cerca de los 70 años alrededor de los 70 años está soltero no tiene hijos así que está no tiene naturalmente no hay previsión social excepto para los militares y los funcionarios algunos funcionarios altos con lo cual se ve obligado a trabajar hasta el final de su vida pero se enferma y queda inválido con lo cual va a pasar hambre pero era tan querido en el pueblo que hacen una colecta y le pagan le juntan dinero para alimentarlo muere dos meses después y se hace otra colecta para enterrarlo porque no había cómo financiar su entierro ese era el futuro que amenazaba a todos y sobre todo amenazaba a la mujer porque la mujer tenía posibilidades mucho más restringidas las mujeres normalmente dependían del hombre tanto es así que en el censo de 1836 no hay una sola mujer cuya ocupación esté registrada sabemos que había parteras había lavanderas había criadas había panaderas había costureras había modistas pero ninguna de ellas figura con ocupación en el censo de Maldonado porque solamente se registró la ocupación del hombre el que aportaba a la casa en conclusión la mujer estaba muy limitada está el caso de Marcos Hernández Marcos Hernández es un joven que también termina emparentado con Juan Montañez tiene problemas con Francisco Aguilar un señor con el cual no simpatizo pero eso es otro tema Francisco Aguilar y su socio lo mandan a la cárcel pero lo acusan de robo y Marcos una de las cosas que dice pasa tres meses en la cárcel y dice mi madre está pasando hambre está vendiendo las cosas porque mi madre es viuda y depende de mí para el sustento hasta ese punto la situación de la mujer era muy delicada entonces tenemos a los dos personajes de la historia tenemos a Juan Montañez 58 años con la vejez encima y tenemos a Rosalía perdón Rosalía a Teresa Rodríguez de 29 años observen la diferencia de edad entre los dos incluso hoy es una diferencia es amativa mucho más en el año en el año en que esto ocurrió recuerden que sin cosmética mediante es muy probable que Juan Montañez representara bastante más de lo que hoy se esperaría por seguro no representaba en su aspecto no era el de un hombre de 58 años probablemente Teresa no tenía el aspecto de una mujer de 29 tampoco para la época ¿por qué se casaron? quizá era por amor descarto la posibilidad de amor pero hay que ser prácticos también como esta pintura de Goya que se llama el matrimonio por conveniencia en el caso de Montañez ya está claro él necesitaba tener familia tenía Gregoria su hija Gregoria vivía en Santa Teresa no estaba en Maldonado su hijo Antonio se iría de Maldonado y establecería familia en Minas y en Rocha quedaba solamente Luis que por ahora tenía solamente un hijo conclusión era necesario que tuviera más descendencia el caso de Teresa es más delicado y lo que mejor explica la situación de Teresa es Rosalía Villagrán Rosalía Villagrán fue la esposa de Artigas era la prima y Artigas para pedir el permiso eclesiástico para casarse con ella por ser parientes entre las fundamentaciones dice teniendo ya casi al cumplir 30 años de edad como la manifiesta la fe de su bautismo es ya muy difícil que haya marido que la sostenga que la sostenga como yo continúo esto puede parecer un poco extraño o cómico pero no es prejuicio recuerden lo que les expliqué recién era necesario que la manutención y la vejez dependía de tener hijos pero la mortalidad infantil era muy alta la mortalidad infantil era enorme por lo cual había que tener muchos hijos para asegurar que algunos sobrevivieran si la mujer tenía 30 años la fertilidad de la mujer y la salud por medios de vida mucho más bajos eran muy limitadas por eso era importante que la mujer tuviera joven muchas de ellas se casaban a los 15 años 18 años Teresa Rodríguez a los 29 años veía reducirse rápidamente sus posibilidades de contraer matrimonio y su futuro iba a ser de soltera las solteras tenían una vida bastante dura porque había mucho prejuicio mucho estereotipo con respecto a ellas y además dependían de la buena voluntad de un pariente porque no iba a haber marido no iba a haber padre que las mantuviera a menos que fueran mujeres pudientes en conclusión este es el matrimonio como les digo estos son nuestros ancestros es posible que fuera un matrimonio por amor pero también hay que ser realista el matrimonio por amor es una invención relativamente moderna que en esta época recién está en sus comienzos hablando de la mujer es como les digo quiero que quede claro que la mujer pasa normalmente desapercibida algo que hizo Maruja fue tratar de rescatar las pocas menciones que hay de ellas como les decía ustedes leen el censo de 1836 y hay mujeres no hay ninguna mujer soltera que sea por ejemplo jefa de hogar no puede haber mujeres porque las mujeres eran jefas de hogar cuando eran viudas pero donde hubiera un hombre en la casa el marido se ocupaba o el padre las mujeres solteras no iban a estar nunca iban a vivir solas no podían estar al frente de un hogar entonces lo curioso es que hay mujeres viudas al frente de un hogar que no sabemos cómo mantenían a la familia porque el censo pasó por alto completamente los ingresos tenían hijos menores de edad de 15-14 años que no trabajaban pero ignoramos cómo se mantenían cuando los hijos son mayores aparece la señora viuda y su hijo que es oficial o su hijo que es empleado su hijo que es comerciante sabemos que el hijo aporta a la casa pero en otros casos no porque probablemente por el prejuicio que la mujer no es la que está considerada como la la que se gana el sustento aunque como les decía había muchas profesiones que las mujeres sí podían ejercer algunas mujeres pasaron a la historia como Josefa Revillo que fue dueña de una pulpería a la muerte de su marido ella está a cargo Petrona Cortés como Uruguay es tan chiquito hace poco descubrí que tengo un parentesco lejano con Petrona también era una mujer bastante adinerada con muchas propiedades y dejó a la toponimia local los cerros de Doña Petrona Ana Amaral fue una mujer muy especial una mujer rica dueña de varias propiedades bastantes esclavos también que tiene una historia peculiar porque tuvo probablemente tuvo una vida muy difícil dentro del tabú sexual de la época Ana quedó embarazada antes de estar casada y un año después contrae matrimonio con un hombre que no era el padre biológico de su hija y sin embargo acepta el hacerse cargo de la criatura la cría como padre aparentemente y le da el apellido eso todo aparece en documentos firmados por la propia Ana la madre de Marco ya la mencioné y el destino de las solteras también estamos un poco con el tiempo creo así que voy a tratar de tener cuidado de las soledades la mayor soledad sin embargo era la que esperaba a los esclavos los esclavos tenían una vida aparte de la vida de esclavitud de por sí que era miserable estaban condenados a una carencia afectiva imposible de medir ¿por qué? en primer lugar porque si se casaban entre esclavos sabían que sus hijos iban a ser esclavos luego de la libertad de vientre tampoco había garantías porque como les decía no se respetaba la libertad de vientre en muchísimos casos tercero es si ellos se casaban siempre quedaba la posibilidad que los amos separaran al matrimonio como ocurrió en la famosa novela La cabaña del tío Tom a propósito también se decía tío a los a los esclavos o ex esclavos y hubo algunos casos también de gente separada por lo cual eso los privaba además de que tenían menos oportunidades de interactuar su vida era dedicada al trabajo para los amos por los cuales tenían pocas chances de establecer una relación con alguien había muchos abusos sexuales como es obvio por la gran cantidad de hijos pardos como registra el censo cuando los hijos son pardos y esclavos significa que la madre era esclava y el padre era blanco porque la esclavitud se transmitía solo por vía materna ahí eso no es necesario que lo explique indica el abuso porque la mujer la mujer de por sí la mujer esclava mucho más no tenía o carecía absolutamente de derechos y dependía de la voluntad del amo y del hombre en este caso que les puse acá son algunos casos de la mortalidad que registra en los diarios de la época que pasó con los que eran esclavos en su virgés la mayoría de ellos murió soltero acá esta es africana esta Jerónima había sido capturada siendo niña en África puesta en grilletes viajó por varios meses en mar fue vendida como esclava naturalmente apartada de su familia murió soltera a los 68 años en Maldonado pero este otro caso es el de Juan José Chalart de 63 años los apellidos frecuentemente eran los de los amos o los primeros amos él muere soltero a los 63 años y en el censo del año 1836 tenemos que Juan José Chalart es un niño de 6 años nacido en Uruguay libertad de vientres desde 1825 es un niño pardo o sea probablemente su madre era esclava su padre era blanco perdón y es esclavo o sea esto estaba violando la ley y no hubo ningún plurito en ponerlo estamparlo en el propio censo ok estamos terminando entonces voy a tratar de abreviar esta es una curiosidad es un pasaporte el esclavo servía para todo tipo de actividad por lo cual digo la profesión aquí es esclavo afortunadamente para la memoria de la familia montañés ninguno de los montañés fue propietario de esclavos desafortunadamente para la memoria de la familia montañés eso no significa que fueran anti esclavistas y probablemente no lo eran porque varias de sus amistades e incluso padrinos de sus hijos eran propietarios de esclavos desafortunadamente para mi historia personal descubrí que mi ancestro Vicente de León si tenía esclavos en Maldonado así que lamentablemente pero es muy probable que muchos de ustedes tengan más esqueletos en el armario son los secretos que uno va descubriendo pero no los montañés los montañés o no quisieron o no pudieron pero tampoco le quitaron el trato recuerden que ya había mucha propaganda anti esclavista en pro de la abolición desde décadas antes o sea no era un tema que ellos ignoraran perdón estoy haciendo acople con alguien ok gracias ok a ver perdón hay alguien que tiene ahora está bien ahora me parece está solucionado Marcelo ok muchas gracias trataré de ser breve porque sé que me estoy extendiendo demasiado disculpen Juan Montañez también fue pulpero a diferencia de lo que se cree las pulperías no eran solamente locales de campaña era muy frecuente que existieran en las ciudades y de hecho en Argentina se las conocía como esquinas era muy común que estuvieran en las esquinas era un lugar de reunión social no de baile pero sí de música y en Maldonado esta es una imagen del año 1873 que Capurro considera que representa una típica esquina colonial por lo tanto nos puede dar una idea de cómo pudo ser una esquina de la época de Juan Montañez y quizá la esquina de la pulpería que él mismo regentió pero las pulperías también sufrieron las vicisitudes de los tiempos hacia 1826 ya iniciaba el proceso de independencia obviamente había bajado enormemente el número de comercios en Maldonado como le indican las listas de rubros y Juan Montañez decidió dedicarse a algo que aparentemente era un buen negocio alquilar caballos ¿y por qué digo que era un buen negocio? porque Darwin una de las cosas que nota que le llaman la atención es algo que hoy lo haríamos probablemente en moto o en coche ustedes habrán escuchado Fulanito no camina dos cuadras siempre agarra el coche bueno no es un fenómeno nuevo Darwin notó se considera impensable caminar jamás una corta distancia esto es solamente anecdótico mejor vamos a dejarlo para otro momento si hay oportunidad para cerrar los restos de Juan Montañez debieron reposar en el otro cementerio que tuvo Maldonado que se inauguró aparentemente en el año 1835 sabemos que murió después en el 38 o después y que estaba ubicado en la calle Siete Cabritos en las Delicias esta placa que está en el cementerio en el cementerio actual de Maldonado es de Alberto Camino un señor pudiente que murió en el año 37 probablemente por la fecha tendría que ser de ese cementerio luego se creó el otro y hubo un tiempo en que coexistieron los dos cementerios para cerrar simplemente me despido con esta foto simplemente para ilustrar que la familia Montañez se extendió con una enorme cantidad de miembros acá algunos se reconocerán es una de las varias que circulan esto es en la chacra que tenía José Fidel Montañez en la zona de la Cachimba cuando la Cachimba era solamente un área de monte y hay algunas de las personas que he mencionado aquí probablemente algunos de los ancestros bueno acá está Amelia Silvia acá está Amelia al borde de la foto pero es solamente como ejemplo porque sé que las otras ramas de la familia tienen mucho lo que quiero decir es y resaltar nada más que gracias al aporte de Montañez como lo de los otros Montañez estos ancestros ellos pasaron los peores momentos de Maldonado Maldonado estuvo a punto de desaparecer innumerables veces en los pronósticos incluso perdió población entre el censo de 1820 y 1836 hay un descenso de la población en la época cuando las invasiones inglesas también hay una pérdida de población en 1826 es notorio la ruina que hay en el comercio y sin embargo ellos se mantuvieron y no no abandonaron el pueblo donde habían establecido una vida y gracias a eso gracias a su empeño y su constancia es que hoy disfrutamos también de correr esta ciudad que se mantuvo firme no se dejó hundir por las arenas uno de los textos decía Nueva Palmira del desierto amenazando que el futuro iba a ser sepultada pero aquí se mantuvo gracias al esfuerzo de ellos y gracias al esfuerzo de otros que llegaron también igual que Juan Montañez en el caso por ejemplo yo mencioné a Perujo que amó esta tierra desde que llegó y seguramente de tantos otros familiarios inmigrantes canarios que establecieron sus raíces acá y ayudaron a construir la sociedad que tenemos hoy y especialmente lo que más rescato es que son como decía antes las voces anónimas las voces que no aparecen el individuo no el individuo importante con mayúsculas sino el individuo común que pasa de ser percibido y es nuestra obligación recuperarlo porque en realidad son ellos los que ponen los ladrillos de una sociedad y hasta aquí dejo disculpen que me haya extendido me cuesta reducir mis intervenciones y pasamos entonces a las preguntas gracias Marcelo si quieren hacer preguntas de repente pueden ir levantando las manos o comentarios ahí ya hay algunos Fernando Cairo adelante bueno me gustó mucho me comprenden las generales de la ley muy buena tu tu investigación y como la fuiste ilvanando yo quiero destacar algo que me hubiera gustado a mí y que él lo vio y que fue la construcción de la torre del vigía porque la torre se culmina se construye hacia 1799 seguramente él la vio construir me gusta imaginarme eso pero no me quedó claro dónde vivía porque te entendí si lo de la segunda casa que es así la supe que era donde estaba el templo donde está el templo mormón ahí en la calle florida y rincón y dónde estaba la primera marcelo de juan montañas en realidad no no tengo información de dónde vivía lo único que sé es que vivía en el en el cuartel sur de la ciudad en maldonado tenía una división entre el distrito del norte y el distrito del sur el distrito del sur partía si no estoy equivocado desde la calle florida hacia el lado del sur pero fuera de eso no hay más ubicación ahora como ninguna pista me indica que él haya tenido una quinta yo deduzco que él vivió dentro del damero urbano que como les decía son las manzanas bordeadas por rincón por Santana Ventura Alegre e Isla de Gorriti parte de la familia de la herencia del lado de Sinforiano Montañez muchas de las propiedades estaban localizadas en los alrededores de calles Montevideo San Carlos Rincón hasta este 25 de mayo también por lo cual yo supongo por lo menos si no es Sinforiano mismo que lo compró quizá él recibió parte de herencia de Juan Montañez ahí sería algo para investigar quizá con Catastro o el archivo judicial lamentablemente ahora está en Montevideo pero una posibilidad para comenzar una posible búsqueda de donde quizás estuvo localizada la primera casa de Montañez yo diría hacia el borde de la ciudad en el en lado del sur pero yo lo orientaría hacia el lado de Rincón pero como te digo no tengo seguridad sé que no es ninguno de los vecinos que registra Maruja Díaz en los alrededores de la plaza por ejemplo son otros apellidos ningunas montañas por lo cual yo pienso que estaba más hacia el borde digamos los censos tampoco son la mejor referencia porque los censos funcionaban no exactamente como ahora el censor va casa por casa en realidad había algunos censos la gente era convocada el censo de 1820 obviamente fueron todos convocados a la oficina del teniente alcalde y en otros a veces se repartían tarjetas entonces no hay una idea exacta si el censo de 1836 tiene alguna pista de dónde pudo estar la casa siguiendo el orden en que están ubicados los censados yo te diría que es por la calle 25 de mayo hacia el lado del rincón que coincide como te digo más o menos donde estuvo después la propiedad de la familia que heredaría Sinforiano y José Fidel Montañés lo que yo decía en la casa de la iglesia de Jesucristo de los santos en los últimos días es de José Fidel Montañés José Fidel Montañés ya es nieto de Juan Montañés José Fidel era hermano de Isidora es tu bisabuela pero ahí en esa zona yo encontré mapas de Mario Montañés también Mario era hermano de José Fidel o sea digo obviamente Sinforiano era propietario de esa y hay otro terreno al lado de Sinforiano que también vecino en la esquina de creo que es la esquina de Rincón y Pérez del Puerto hay una casa que hace poco la vi tiene un cartel en venta el predio ese perteneció a Sinforiano Montañés que creo que es el padre de Raúl Montañés con lo cual mi teoría es que Sinforiano el hijo de Juan recibió toda una zona de tierra en esa área lo cual aumenta mis sospechas como digo de que Juan vivió ahí ¿por qué? porque Domingo se radicó en los ejidos de Maldonado y sabemos que Juan no estaba en los ejidos porque no hay ninguna pista y hasta ahí es donde puedo llegar por ahora Jorge La Mana adelante Jorge me pueden escuchar ahora primero felicitar al profesor y quiero aclararle que mi apellido materno es de León yo soy La Mana de León descendiente de los canarios del corte de la leña es un paraje que hay ahí en las cercanías de San Carlos y también esa rama materna los piris curbelo azorianos fundadores de San Carlos o sea que a pesar de ser rochense tengo mis raíces por ahí también maternas y es un gusto seguirles presencialmente he participado en pocas charlas pero en diferido me las voy bajando después y puedo ir disfrutando de ellas así que les felicito por tan lindo material y por todo lo que hacen le digo en Rocha hay algunas familias montañés porque bueno tenemos algunas cosas en común nosotros nos desprendimos de ustedes en algún momento así que por ahí hay un hilo conductor y bueno y el del lenguado hiperpicaz doctor Carlos Perujo me permitió conocer algunas cosas de Rocha por su viaje por la familia de su señor Olivera dicho sea de paso me pude enterar de que en Rocha había un proyecto o al menos una plaza de toros que con el historiador sabatino Néstor Sabatino de Rocha pudimos más o menos establecer dónde estaba y bueno son cositas que uno aficionado a la historia y me gusta también la investigación genealógica yo pertenezco a la iglesia mormona que se estaba citando así que por ahí cuando nombró ahí Floride San Carlos conozco la zona a veces nos aventuramos en ese tipo de tareas que nos gusta mucho y nos apasiona capaz que le pido ayuda entonces para acceder a los registros porque tienen este pero por favor me encantaría y sé que con usted debemos de tener algún debemos entroncar en alguna rama por ahí porque bueno hay dos Jorge hay dos yo pensé porque Andrés de León me dice mi ancestro es Vicente de León el mío también mi ancestro es Canario el mío también pero resulta que había dos Vicente de León que llegaron en el mismo barco así que puede ser si se establecieron los míos por los seidos y corte de la leña así que es posible se puede investigar con respecto a los montañés esto también va a un comentario para una conversación que tuvimos Juan Fernando Gregoria hija de Juan Montañés cuando la familia está en Santa Teresa Gregoria contrae matrimonio con José Lino Valdovino que va a aparecer en las guerras de independencia después y es una familia que continúa todavía por ese lado los montañés continúan el apellido se pierde por Gregoria pero ahí se establece por si eso fuera poco Antonio Montañés que es otro de los hijos de Juan Montañés se casa en Minas pero luego se traslada a Rocha donde nace su primogénito con lo cual también él vuelve luego a San Carlos pero le pierde la pista así que es posible que él o sus hijos se hayan quedado allá por si eso fuera poco hay tres hijos de Domingo Montañés que es hijo de Juan Montañés que emigran perdón no sé si emigran porque Domingo Montañés estuvo en varios lugares están radicados y se casan en Rocha a fines del siglo XIX por lo cual mi suposición es que los montañés que hay en Rocha muy probablemente sean del mismo tronco original de Juan Montañés algunos por el primer matrimonio de Juan Montañés y otros por el segundo matrimonio incluso un señor un notorio militar este de la década del 50 60 70 que de apellido Montañés en Rocha en Rocha es muy probable que sea porque al menos yo estuve en los archivos de Rocha y los montañés que encontré allá estaban todos vinculados a Juan en los archivos de Maldonado encontré los únicos dos montañés que no estaban vinculados en esa época quizá posteriormente sí no dejaron otra descendencia o sea por eso es que pienso que todos los montañés por lo menos hasta el siglo XX el Maldonado mediados del siglo XX creo que todos venimos de Juan Montañés por eso es que lo llamé patriarca seguramente muy bien gracias un gusto igualmente gracias a ustedes hay algunos comentarios en el chat que si quieren les leo Atilio dice muy interesante felicitaciones por su trabajo ojalá se pueda traer el archivo judicial de nuevo Maldonado tengo entendido que María Díaz de Guerra luchó mucho para que no se lo lleve Sí fue una gran desilusión honestamente es un gran dolor para mí he intentado acceder al archivo judicial la primera vez me dijeron la voluntad es buena pero no es difícil porque estás atrancado otra vez volví y me dijeron justo justo estamos haciendo unos arreglos y movieron todas las estanterías y justo justo quedó atrapado el archivo judicial de Maldonado todo eso fue innecesario fue porque reflotaron una ley muy antigua el director en su momento del archivo general de la nación quería llevarse el archivo lo lamento pero esa es mi opinión personal esto pasó hace muchos años unos 80 acá estaba muy bien cuidado estaba en el en el cuartel de dragones en una de las salas del cuartel de dragones estaba bien aireado no había humedad estaba tan perfecto estaba pero bueno a veces unos crímenes históricos que perjudicó a todos los investigadores si sería la verdad ojalá ojalá se pueda hacer gestión Maruja Díaz es una historia que contó Silvia que se paró en el medio para tratar de evitar que se llevaran la llevaran en andas hasta la veridad después Beno pregunta dónde puede verse la grabación de este Zoom creo que eso lo vamos a subir más adelante a la página del instituto si por ahora digo no por ahora va a quedar grabado para el archivo del instituto después Marcelo comunícate con nosotros Beno y y y te avisamos cómo acceder después Marcelo hay varios agradecimientos y y felicitaciones muchas gracias a todos gracias por haber por acompañarnos sobre todo porque hoy es la última la última charla que cierra que cierra el ciclo Daniel acaba de pedir la mano adelante Daniel no en primer lugar bueno agradecerte Marcelo como siempre la verdad que ha estado excelente gracias a ti realmente me has ayudado mucho muchos datos no no pero creo que al igual que en el libro de León Perujo yo creo que alguna vez te lo dije más allá de del personaje y de la familia ayuda muchísimo el conocimiento del contexto histórico verdad y todo esto que de alguna manera uno lo puede aplicar a muchas a muchas otras cuestiones y en eso me parece que sos que tienes una gran una gran habilidad para para leer para leer la historia de una manera que va a detalles muy interesantes eso por un lado por otro lado aprovechar agradecerles al instituto este ciclo los dos ciclos participamos bastante en el del cure que me pareció excelente de Maldonado en perspectiva este y en este otro curso y en estas charlas que se han venido dando este creo que que bueno que ha sido una cosa muy interesante lo hemos podido seguir bastante y y para felicitar y darles para adelante en esto y bueno y al señor de León decirle que sí que los canarios de León todos tenemos algún de León canario todos tenemos algún de León canario que llegó en aquellos tiempos fue un apellido que se repitió muchísimo este tengo ancestros delgado también bueno no serán de corte delgado medina curbelo robaina saque cuenta absolutamente ahí están todos y en la cruza con los azorianos verdad por ejemplo los piris es un apellido que se cruza mucho con los canarios isleños por donde sea no de gusto San Carlos tiene la fama de isla de tiempo atrás su población en gran medida fue isleña bueno así que está eso felicitaciones Marcelo muchas gracias Daniel gracias Javier el primo Javier ¿verdad? está silenciado Javier está silenciado Javier todavía el micrófono está en silencio ahora sí perdón ahora sí ok muchas gracias gracias muy buena la charla muy interesante muy amena evidentemente tienes no solo capacidad de análisis sino de transmisión también de los conocimientos le hace muy llevadera y el tema da para bastante estuvimos en contacto hace un par de meses muchas gracias Javier es mi representante en los archivos de Ozuna la verdad que como le dije a los parientes hemos estado en contacto Juan Montañez bastante si es que su nombre fue así original que a esta altura tengo mis dudas porque sí me obsesioné fui cinco veces al archivo de Ozuna que abre una hora y media por semana muy bien atendido por un señor que se llama Jesús y he buscado y bueno fuimos con mamá también una oportunidad que la verdad que es una emoción estar viendo esos manuscritos hechos por el archivo parroquial por los párrocos de ese momento y si bien aparecieron unos parientes después de buscar horas de horas con lupa en mano y todo nunca logré encontrar ningún rastro ni de Juan ni de su padre ni de su madre en ese archivo que bueno hay varias vaya a saber uno por qué y conversábamos con Marcelo que los parientes montañés que aparecieron ahí que en algún lado figuran como primos de él lo que no no tengo la certeza todos eran de un pueblo muy cercano que se llama Lucena que bueno en alguno de los lugares en alguna de las actas de los hijos él figura como nacido ahí pero bueno algún día aparecerá algún rastro daremos con el rastro de Juan personaje misterioso sí sí la verdad que sí es un momento de que no tiene que aparecer tiene que aparecer pero bueno hasta el día de hoy no tenemos bueno mamá tuvimos la posibilidad de hacer un par de años de estar ahí y la verdad que es algo increíble no solo caminar por el pueblo Osuna es fascinante sí en realidad digo saben lo primero que bueno quizás esto no se explica a todos ustedes pero cuando estuve en Osuna dije obviamente mi familia viene de acá porque eran todos bajitos todos los que vienen acá no es realmente un pueblo muy hermoso pero bueno hasta ahora y tiene algún montañero claro lo curioso de cuando yo pregunté por los montañeres allá me dijeron que no conocían es como que la familia desapareció y he rastreado censos y padrones y los montañeres figuran por su ausencia pero un funcionario me dijo me preguntó ¿de dónde vienes? de Maldonado de Uruguay Maldonado conocía Maldonado porque el apellido Maldonado abunda y este señor había investigado dónde se repetía Maldonado en el mapa y había descubierto Maldonado Uruguay porque él pensaba que podía tener una conexión con los Maldonados de Osuna pero Montañés no conocía a nadie es verdad pero bueno ya aparecerá gracias por tus comunicaciones y por los datos también debe pasarte las fotos de esos que he encontrado pero bueno cuando en regreso no te preocupes cuando tengas oportunidad gracias espectacular muchas gracias felicitaciones muchas gracias muchas gracias Mabel ¿verdad? si Mabel Montañés 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 cierra el círculo por varios lados exacto esos son los ricos de la familia nosotros somos el sector yo vengo de la quinta de José Fidel así que más humilde que bueno también Mabel así que ojo cuidado no los puedes acusar yo soy nieta de José Fidel exacto estamos acompañados con una foto de Lodi ahí atrás así que su recuerdo está bien presente acá está bien presente también por suerte quedó grabada la voz de Lodi en esa entrevista para el CLAE que estamos y que esperamos poder traerla de nuevo para Maldonado como otras personas de acá encantadora una gran memoria y Carmelita mi abuela que quizá algunos de ustedes la conocieron seguro que sí Mabel yo la conocí por supuesto tenía una memoria prodigiosa realmente muchas historias que quiero poner por escrito después por ahora las que puse son las de Nazario que es una de Nazario fue un personaje muy pintoresco exacto exacto y en todo día siempre hacía los cuentos de Nazario en todo día siempre tenía un cuento de Nazario no sé si es una palabra era bueno como dicen en italiano se no le vero dentro a vato si no son verdad igual suenan muy bien porque son muy divertidos pero yo creo que sí que eran verdad muchas gracias por estar aquí en la charla bueno gracias a ti muchas gracias nos vemos nos vemos gracias bueno ahora se terminó bueno si me permitís Marcelo adelante adelante ya que no hay nadie más para para hablar no quiero cortar si a alguien se le ocurre algo quiere hacer algún aporte capaz que levanta la mano y puede hacerlo es el momento si no vamos a ir cerrando más para no irnos del tiempo que estábamos programados y decirles antes de darle la palabra a Silvia que va a cerrar esta charla de hoy así el ciclo que como dijimos antes se viene realizando con la Universidad CLAE contarles que en el instituto estamos en una campaña de recaudación de fondos ustedes van a recibir la información a través de sus correos electrónicos de distintas formas de colaborar que tenemos entre ellas hay una oportunidad bastante ventajosa desde el punto de vista económico para adquirir algunas obras de Maruja que algunas publicaciones que a veces no son tan fáciles de conseguir toda esa información les va a ir llegando por los correos electrónicos donde se inscribieron a las charlas y otros modos de colaboración que para nosotros son importantes porque nos permiten subir los contenidos a la página web planificar las actividades del instituto y bueno como ustedes saben es un trabajo importante y bueno lo económico a veces es una limitación entonces exige estrategias permanentes de pedidos de apoyos y es muy importante el apoyo de todos ustedes con su presencia fundamental y si pudieran hacer algún aporte material económico sería también muy bienvenido me tocó la parte agridulce ahora para el cierre vamos a invitar a Silvia a que haga un cierre más afectivo y bueno menos materialista que el mío pero bueno es parte de lo que hay que hacer así que por mi parte muchas gracias por toda la participación de ustedes y bueno adelante Silvia esas cámaras son impactosas bueno buenas noches y muchas gracias por la participación que ha sido enorme en todos estos meses lo que también nos da un poco la pauta de que no estamos cerrados digamos y que hay mucha gente interesada en conocer el pasado fernandino pensamos nosotros que este conocimiento del pasado en alguna medida nos constituye y nos ayuda a repensar el presente en el que estamos y a proyectar también yo creo que el conocimiento del propio pasado siempre da como sustento entonces esa idea ya acá nomás estamos viendo en esta charla de Marcelo la cantidad de gente que eso es lo que además nos parece a nosotros que es muy destacable de los estudios de Maruja que realmente fueron muy vastos y que recorrieron mucho un espectro muy amplio pero esa idea del rescate de las personas comunes y corrientes y como decía Marcelo en muchos casos de tratar de buscar algo de las mujeres que bueno que ha quedado históricamente relegado y todavía todavía estamos en ese en ese en ese plano que estemos ya mejor un poco mejor pero bueno este bueno entonces agradecerles decirles que este ciclo este bueno llega a su fin pero que es un es un primer ciclo que por supuesto reeditaremos y como decía ahora Federico este lo mismo con el Cure ¿no? tenemos intención de hacer otro otro el año que viene otro curso de educación permanente este siempre poniendo pie en Maldonado ¿no? y pensando en Maldonado este eso que decía Federico ahora de la recaudación de fondos estamos de cara digamos a una a una recolección anual de fondos ¿no? sobre fin de año este es nuestro interés ir subiendo todas estas charlas para generar contenido en la en el sitio así que este más tarde más temprano esta también la subiremos y y bueno cuando quieran pueden entrar ahí y y ver y también este comunicarse con nosotros nosotros este verano pensamos hacer alguna alguna actividad más que ya la ya recibirán también este de parte nuestra la la información y y bueno y si no nos veremos el año que viene este en este en esta intención de 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 búsqueda y de encuentro muchas gracias a todos chao un gusto enorme gracias gracias a todos por estar acá Javier espero tu foto Fernando gracias de nuevo por el aporte de la genealogía Daniel ya te agradecí también varias veces que es enorme la ayuda también y gracias por las participaciones y las preguntas este Jorge la mana digo a lo mejor estoy pidiendo ayuda para mayor investigación es Carlos un firme contamos con con tu presencia para cuando continuemos lo mismo con los participantes aquí estamos a la orden voy a tratar de comunicarme con usted por messenger o alguna perfecto ahí está tiene la información de contacto en los inmers gracias de nuevo y que tengan todos muy buenas noches muchas gracias hasta la próxima buenas noches gracias gracias